Y Ceballos rechazo con la pierna derecha, le queda delgado Cubre la pelota al chiquitito, va delgado, pasó entre tres, va delgado Buena pelota para Cavani, vaya Cavani Vaya Cavani, mete el freno el uruguayo, cambio de frente, buena, limpia para Zalegui Me gusta esta de boca, apertura hacia la derecha para que se venga Merentielba la bestia Acomoda de zurda, pase para Cavani Rebote, insiste Cavani Había sido una muy buena jugada previa de contra de Boca Con una acción fenomenal de Milton Delgado para empezar a romper Después Boca fue cambiando de izquierda a derecha Se juntaron Merentiel y Zalegui, asistieron a Cavani Que le tuvo que luchar ante el arquero de fine bárbaro Después de un rebote, pareciera muy, muy fina En el momento que parte el pase Los jugadores de Independiente del Valle se quedan parados en el borde del área Y Cavani traza la diagonal Creo, creo que este gol de Cavani es válido Y ahora que hago Trigini cuando lo digan que lo grito Y si, obvio Y cuando digan que vale, lo tengo que gritar El Valle está revisando lo que nosotros vemos en cabina A Trucci nos ayudan Habilitado para mi, relator, esto es gol de Cavani, gol de Boca Bueno, hay que esperar a ver que dice Mientras Chiquito Romero está en el piso Esperamos la confirmación Va a ser gol de Boca Va a ser gol de Boca Mientras trazan la línea aquí en los monitores Para mí Cavani está habilitado Esperando el benedicto final Yo no veo dudas, incluso, ¿no? En la cancha sí nos quedó alguna duda Porque es muy rápida la jugada Pero cuando Merentiel suelta el pase Todavía queda enganchado Carabajal Qué bien el piño Cavani con ángulo cerrado Después del rebote del arquero Que algo de responsabilidad tiene cuando le va a manotear la pelota abajo Bueno, estamos esperando la confirmación Pero va a ser gol de Boca A los 38 El juego está parado porque Chiquito Romero Está en el piso Ahora se recupera Matonte esperando que le digan Y yo lo voy a tener que gritar, ¿eh? Empiezo a tomar aire Hincha de Boca que está del otro lado Preparate para prestar el puño Porque esto Van a tener que decir que es gol, ¿eh? Van a tener que decir que es gol El arquero, amigo El arquero Después Cavani hizo todo bien con ángulo cerrado Porque la siguió hasta el final El arquero Lo rodean los futbolistas de Boca Matonte Me parece que ahí lo va a cobrar Señoras y señores Gol 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 De Boca Están buscando Matador Apareció Cavani a los 38 Con suspenso Lo que pasa en el fútbol moderno Apareció Cavani Boca 1 Independiente del Valle 0 Boca 2 Aparar Esконimilio